Hola que tal queridísimos vagabundos y amantes de los videojuegos móviles, en esta ocasión con un nuevo video sobre el increíble nuevo juego de Monster Hunter Now, pero antes de empezar con este grandioso video te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así youtube te mantenga al tanto cada vez que yo suba un video, y ya sin más nada que decir comencemos. Capcom y Niantic han anunciado un nuevo y emocionante juego de realidad aumentada que seguramente emocionará a los fanáticos de Monster Hunter. Monster Hunter Now, es un juego para iOS y Android que permite a los jugadores sumergirse en el mundo de Monster Hunter como nunca antes, al llevar la serie a las calles, parques y vecindarios del mundo real. Con la ayuda de la tecnología ARD de Niantic, el juego ofrece una experiencia realista e inmersiva que permite a los jugadores salir y encontrarse con monstruos increíbles en el mundo real. Los jugadores pueden incluso formar equipo con otros cazadores para derrotar a los monstruos más feroces, lo que lo convierte en una experiencia social y fascinante. El juego ha sido diseñado para que todos lo disfruten, ya seas un fanático de la serie desde hace mucho tiempo o un recién llegado. Y con el objeto Panpool, puedes marcar cualquier monstruo que encuentres, incluso cuando no estés jugando. Monster Hunter Now, se lanzará en todo el mundo en septiembre, y los fanáticos pueden registrarse para las próximas pruebas beta cerradas a través del sitio web oficial. Con sus impresionantes gráficos, su emocionante juego y su experiencia arúnica, este es un juego que los fanáticos de Monster Hunter no querrán perderse. Para obtener más información e inscribirse en la prueba beta, visite su sitio web oficial. Y ya esa es toda la información que tengo hasta el momento, espero que te haya gustado este video si es así no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video, nos vemos en la próxima adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!